Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor Presidente. Estamos tratando una ley de moratoria que es necesaria, pero que lamentablemente este dictamen de la mayoría tiene sabor a poco y un traje a medida. En el año 2017 se votó la ley 27.260 que incluía el régimen de sinceramiento fiscal y traía también lo que hoy conocemos como el blanqueo. Tres años después estamos votando otro sistema de excepción, una excepción tributaria, necesaria en este tiempo de pandemia, necesario en este tiempo de aislamiento tan prolongado y duro, sobre todo en algunas regiones del país y para algunos sectores de nuestra economía, como fue el turismo, que va a dejar más de un millón de puestos de trabajo. Esta moratoria necesaria, sobre todo para los pequeños y medianos contribuyentes que no han podido trabajar, que han trabajado a medias, necesitamos que, además de esta moratoria, que tiene un fin loable y necesario, no incluya un blanqueo para quienes especulan con el país con una debilidad institucional y tributaria, pero sobre todo con la mayor gravedad institucional. En el artículo 84 de aquella ley de moratoria del 2017, expresaba que no podían ser beneficiarios del régimen aquellos que estuvieran con procesos penales y administrativos. Hoy este cuestionado artículo 11, no solamente acepta que tengan un procedimiento abierto sin requerir sentencia firme, sino que también autoriza a aquellos quebrados sin continuidad a ingresar a este proyecto de moratorio. Un artículo que es escandaloso y que es inmoral, que tiene nombre y apellido, tiene nombre la empresa, o y combustibles, y tiene nombre el empresario, Cristóbal López. Tres puntos más para observar. En aquel blanqueo se discutió, y muchísimo, la falta de limitación de este tipo de operaciones vinculadas a la familia. Y quedaron excluidos en aquel momento los cónyuges, los padres, los hijos menores emancipados. Sobre este artículo se han escrito ríos de tinta, diciendo que era para beneficiar a familiares de funcionarios del gobierno. Este proyecto que estamos tratando no dice nada al respecto. Hubiese sido interesante que también el proyecto incorpore la modificación del artículo 24 de la ley del IVA sobre saldos técnicos a favor para el pago de esta moratoria. Proyecto que tiene un Estado parlamentario y es necesario sobre todo para nuestros productores. Y por último, celebramos que se haya incorporado el beneficio a los contribuyentes cumplidores. Hacen mucho esfuerzo para cumplir. En esto estamos totalmente conformes, aunque sabemos que es poco. De todas maneras, hubo un montón de proyectos de parte de nuestro bloque y un invalegable esfuerzo de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Necesitamos todavía seguir estableciendo regímenes para que los contribuyentes argentinos puedan seguir manteniendo ganas de contribuir con nuestros impuestos. Señores diputados y deputadas, señores diputados y deputadas, este proyecto del oficialismo que hoy nos trae ya nos tiene bastante, nos ha sincerado. Todos tienen fines loables con un caballo de Troya. Moratoria, sí, pero impunidad, no. Muchas gracias. Gracias, diputada.